Música Pizar esta tierra me pone feliz porque bueno, no solo por los amigos que tengo en la ciudad, sino por los recuerdos y la experiencia vivida con el club. Gran parte de mi vida ha pasado en esta ciudad y que tengo un recuerdo entrañable. Es lindo, es hermoso, es un estadio especial, es un estadio donde disfruté muchísimo. Que me permitió en cierto modo en Europa ser reconocido. Y bueno, cada vez que lo he pisado, después de haber terminado mi carrera, hay sensaciones y recuerdos hermosos que nunca se van a olvidar. Me llena de placer ser uno más, que en su momento aportó algo para que el club pueda seguir creciendo. Me siento súper agradecido al club y más que nada es que por la invitación y estar en un festejo tan importante, en una entidad muy importante del fútbol español e internacional. Entonces eso me llena de orgullo y placer, haber vestido y defendido una camiseta a la cual con el paso de los años he aprendido a creer y respetar muchísimo. Es volver a vestirse de corto, es volver a sentir ese cosquilleo que uno tenía al entrar a ese estadio, escuchar, estar al lado de tu gente y disfrutar con tus compañeros de lo que en su momento vivimos. El 24 de marzo esperemos que el estadio me haga recordar aquellos partidos que se han jugado de Liga y de Champions, alentando como siempre y estando al lado de su equipo.